No, ah, está bien, ah, yo no tengo nada contra ti, mami. Por favor, ah, quiero decirte que yo te quiero mucho. Ah, yo quiero estar contigo. Yo, tú has sido una madre muy buena conmigo, pero no podemos, podemos, yo no puedo seguir así. Esto ha sido lo más importante en mi vida y me ha ayudado en todo, pero yo no puedo seguir con las drogas. Yo no puedo seguir en ese camino malo. Yo quiero una vida nueva. Y si algún día te he ofendido, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero he aprendido a ser fuerte, a seguir adelante. You're right. You're right. I don't hate you. No, don't come near me. Look, you and me can't be away anymore. I can't smile after three years and I'm dying being with you. And yes, how, how do you bring drugs into our home? Please, I'm sorry, I, I know, but I, I want you to stay. Don't go. Don't go. Don't go. Don't say this is our future. Good.